Me gusta tu lunarcito, te lo quisiera robar Es tan chiquito y bonito, conmigo se ha de quedar Ay no me mires con fascinación, que me hace sufrir Tu lunarcito es de mi corazón, que me hace llorar Ay no me mires con fascinación, que me hace sufrir Tu lunarcito es de mi corazón, que me hace llorar Ya no puedo más, de tanto esperar Pienso si te vas, tu me olvidarás Ya no puedo más, de tanto esperar Pienso si te vas, tu me olvidarás Me gusta tu lunarcito, me lo quisiera robar Es tan chiquito y bonito, conmigo se ha de quedar Ay no me mires con fascinación, que me hace sufrir Tu lunarcito es de mi corazón, que me hace llorar Ay no me mires con fascinación, que me hace sufrir Tu lunarcito es de mi corazón, que me hace llorar Ya no puedo más, de tanto esperar Ya no puedo más, de tanto esperar Pienso si te vas, tu me olvidarás Ya no puedo más, de tanto esperar Pienso si te vas, tu me olvidarás Pienso si te vas, tu me olvidarás